Hola mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que de verdad se encuentren muy bien y que le estén pasando fenomenal. El día de hoy, como ya vieron el título aquí abajito, les traigo 10 perfumes de mujer perfectos para cualquier ocasión. 10 perfumes de mujer que considero bastante versátiles, que los pueden usar ya sea si tienen algún evento, como perfume firma, para cualquier temporada del año, no importa si hace frío o calor, estos perfumes los veo ideales para cualquier, cualquier ocasión. Así que si ustedes quieren saber cuáles son esos perfumes, quédense viendo este video. Bueno mis hermosas, decidí elegir 5, perdón, 10 perfumes que consideraba que eran algo diferentes entre cada uno de ellos. Algunos dulces, otros frescos, otros florales, unos un tantito especiados, frutales. Ahora sí que de todo un poco para todos los gustos también. Sé que hay muchas personitas que no les encantan los aromas dulces y de hecho me escriben bastante seguido de que Ebe, ¿por qué no mencionas más perfumes frescos, más perfumes cítricos? Yo les había comentado en otro video que yo soy más de perfumes dulces, no tanto de perfumes cítricos, pero sí es verdad que hay algunos perfumes cítricos que me encantan. Sin embargo, para este video quería traerles no perfumes cítricos que no se pudieran usar en invierno o en temporada de mucho frío, sino perfumes que sí fueran cítricos pero que tuvieran algo de dulzor. Con el primero que quiero comenzar es, de hecho, un perfume que es algo cítrico, pero que tiene un punto dulce. Pero el punto dulce que tiene este perfume es muy leve, mis hermosas. Así que si no les gustan los aromas dulces, quizás este les puede llegar a gustar. Les estoy hablando de Classic Pinup. A pesar de sus notas, que déjenme les cuento de las notas que tiene este perfume, a pesar de que tiene algunas notas que pues sí, sí podrían decirse que son algo pues gourmand, por así decirlo, porque miren, tiene de notas de salida, tiene jengibre y sidra. Ahí vamos bien, ¿verdad? O sea, con las notas que son un poquito más, pues no, no que son tan dulces, vaya. Y de corazón tiene flor de azar de naranjo, tiene malvavisco y de fondo tiene, bueno, de base tiene vainilla y ámbar. Este es un perfume que no es nada así como gourmand. Sí tiene este punto dulce, pero sin llegar a ser empalagoso. Como pueden ver, la botellita es preciosa. Aquí nos vamos a encontrar con una salida muy, muy fresca por la nota de jengibre y por la nota de sidra. Estas dos notas combinadas hacen que este aroma tenga este punto bastante fresco en su salida. Conforme va secando la fragancia y va evolucionando, al paso de unos cuantos minutos vamos a sentir la flor de azar, por lo que se va a tornar un tanto floral el aroma. Ahora, si no te gustan los perfumes demasiado cítricos o muy florales, quizás no te guste, porque es lo que más va a predominar en esta fragancia. El aroma especiado por el jengibre y ese aroma fresco de la sidra combinado con la flor de azar. Tal vez en estos momentos estén preguntando, Ebe, ¿y tú le sientes el malvavisco? ¿Le sientes la vainilla? ¿Le sientes el ámbar? Y sí, sí le puedo sentir esas notas, pero están tan al fondo del perfume que hace que sean casi imperceptibles. Sobre todo para aquellas personitas que no estén acostumbrados a los perfumes un poquito más florales. Si estás muy acostumbrado como a los perfumes así de pastelito, gourmands, esos perfumes que ya saben que a mí me encantan también, que son así como que bien chocolatosos avainillados, quizás no te guste Classic Pinup. Yo sí te recomiendo que primero lo pruebes. Ahora, he escuchado a personitas decir que lo sienten un perfume que huele como a bebé también. Me imagino por la combinación de la flor de azar con sus otras notas, sobre todo con la nota de vainilla. A veces esto sucede con algunos aromas que cuando se encuentra combinada la flor de azar con la vainilla y el ámbar también, hacen que la fragancia se vuelva así como que este aroma floral atalcadito que huele a veces, bueno, que muchas personas pueden percibir como un aroma a toallitas de bebé o a talquito de bebé o a perfume de bebé. Sí he escuchado comentarios así de este perfume, sin embargo, yo no lo siento así. Yo lo siento un perfume bastante floral, pero puedo entender el por qué se siente de esa manera la fragancia. Para mí es una fragancia que se siente muy delicada, muy femenina. Es una fragancia que representa en su totalidad la botellita. La recomiendo al 100%. Siento que me estoy excediendo demasiado en esta fragancia, pero para mí es una fragancia que es un tantito complicada al inicio. Por eso les recomiendo que primero la prueben antes de comprarla. No es para comprarse a ciegas, mis hermosas, pero es una fragancia exquisita. Es una fragancia bastante diferente, una fragancia que no vas a oler en cualquier parte. Una fragancia que recomiendo muchísimo para las personitas que les encanten los aromas florales frescos. Pasando con el siguiente aroma es este de acá y este es Libre Eau de Parfum de YSL. Esta versión de acá, que fue la primerita que salió, es un aroma tan precioso. Es aromático, es floral y es cítrico. Con este fondo levemente dulce por la vainilla, pero es un dulzor mínimo. Aquí lo que más va a predominar es este toque aromático por la lavanda. Tiene una nota de lavanda deliciosa que muchas personas perciben como una nota bastante masculina en algunas fragancias, sobre todo en Libre Eau de YSL. He escuchado a personitas decir que lo sienten bastante masculino. Yo, la verdad, no lo siento para nada masculino. Lo veo un tantito unisex, pero casi nada. Lo veo más inclinado al lado femenino. Para mí es una fragancia deliciosa. Una fragancia donde le vas a sentir mucho la flor de azar. La lavanda también va a estar bien presente aquí. El jazmín, la vainilla. También tiene este toque almizclado delicioso. Es una fragancia que se siente muy relajante por este toque aromático. Una fragancia muy elegante y sofisticada. Es un perfume que recomiendo mucho para las amantes de lo dulce, pero no demasiado dulce en exceso, sino más bien de lo floral dulce. Y también si te gustan los aromas frescos, pudiera gustarte. Sobre todo para aquellas personitas que estén en busca de un aroma que sea versátil y perfecto para cualquier ocasión. Vámonos con Sara. Sara tiene una de mis fragancias favoritas del mundo mundial. Una fragancia que amo con todo mi corazón y que quería platicarles de ella es Violet Blossom de Sara. La botellita me encanta. Creo que ahorita ya cambiaron la botellita. No sé si todavía se puede conseguir en esta presentación, pero les recomiendo un montón que chequen este aroma. Tiene nota de salida de flor del cerezo. De corazón tiene magnolia. Y de base nos vamos a encontrar con esta nota de abatonca. Muy interesante. Es una fragancia avainillada, es ambarada, es bastante ambarada. Una fragancia muy dulce también. Esto ya se inclina más al lado gourmand, porque se va a sentir como un postrecito de almendras y de cereza también. Es una fragancia donde va a reinar mucho aquí lo que es el abatonca y fragrántica. Bueno, Sara no nos cuenta que tiene vainilla, pero yo por ahí le puedo sentir una vainilla repostera muy rica. Este lo recomiendo más para personitas que les gusten los aromas dulces. No lo recomiendo tanto para aquellas personitas que amen más los aromas florales o los aromas frescos, cítricos. No te va a gustar esta fragancia porque es una fragancia, como les digo, bastante dulce. Es una fragancia que se siente un tanto como un jugo de uva también, pero jugo de uva dulce. Es preciosa. Supongo que es la combinación de la abatonca con la flor del cerezo lo que provoca esta sensación como si fuera un juguito de uva dulce. Pero al mismo tiempo se siente como un postre de vainilla con cereza. Es una combinación de notas espectacular aquí. Me encanta. Es una fragancia que recomiendo mucho, mucho probar. Y sobre todo si estás buscando un perfume firma o perfecto para cualquier ocasión. Lo veo ideal tanto para días muy fríos como para días algo calurosos. No con exceso calor, pero sí como para días así donde está el solecito y está el viento y así como para días más de temperaturas medias a altas, pero no demasiado altas. Para ahí sí recomiendo los otros dos anteriores que les acabo de mencionar. Una fragancia que lleva caramelo, lleva patchouli, lleva café, violeta, pera, también si no me equivoco lleva mandarina o naranja. Alguna de esas dos. Es esta acá y les estoy hablando de The Only One de Dolce & Gabbana. Una fragancia que huele a caramelo, huele a café, tiene este fondo de violeta e iris con pera. Es esta combinación como si fuera una pera dulce, pero luego tiene este toque atalcado muy rico que hace que la fragancia sea un poquito más elegante y refinada. Es un perfume que no es como que tu típico perfume gourmand así de caramelito, de postre, no. Aquí te vas a encontrar un fondo de patchouli, por lo que va a hacer que la fragancia tenga algo de profundidad. Es una fragancia que recomiendo muchísimo. Si te gustan los perfumes así como Black Opium, si te gusta también mucho Libre, pero en su versión Intense, quizás te podría gustar este. O también este perfume es como Good Girl de Carolina Herrera, va mucho como por esa línea. Al inicio cuando recién lo probé sí lo sentía como un perfume así bastante básico, como así más del montón. Pero lo he ido probando y le he agarrado como que bastante cariñito, o sea, lo he sentido como un perfume bastante especial, ¿saben? Como que tiene algo diferente a los demás, no es el típico gourmand. Para mí este perfume de acá es más, es un poquito más carameloso, pero con su toque especial. Me encanta, es muy muy rico, The Only One de Dolce & Gabbana. Ahora, tenemos por acá a Flower Bomb, pero en su versión Dew. Esta versión de acá la compré por recomendación de Vane Vane y la verdad es que le traía muchas ganas desde que ella lo recomendó por primera vez en uno de sus videos de perfumes. Me enamoré de él, oigan, me enamoré, de verdad. Es un perfume delicioso. Es un perfume que es así como que bien delicado, bien femenino, es algo atalcado y almizclado. Tiene, esta de ahí es Molly, por cierto, sí, ven que está moviendo la cámara. Bueno, es Molly. Este sí, es así, es almizclado. Les voy a leer sus notas. De salida tiene pera, almizcle y almizcle hambreta. Tiene gota de rocío y bergamota. De corazón tiene iris y rosa. Y de base tiene almizcle blanco, cachemira, heliótropo y ya. Solamente tiene esas notas. Le vas a sentir mucho el almizcle blanco, el iris, la cachemira, el heliótropo. Es un perfume que se va a sentir un tanto así como sábanas blancas. Pero luego tiene este toque dulcecito por el almizcle hambreta. Es un dulce muy, muy sutil. No es un dulce gourmand, no es un dulce como el flower bomb tradicional. Es un dulce más sutil. No le puedo sentir tanto el ADN del flower bomb tradicional. Para mí esta versión es bastante diferente. Siento que si tienes flower bomb tradicional pudieras perfectamente tener este. Y no pasa absolutamente nada. Porque los dos sí los veo bastante diferentes entre cada uno. Bueno, los dos son diferentes vaya. Pero sí, es un perfume muy rico. No le siento el toque de pera. Pero sí el almizcle hambreta. Sí le siento ese toque de cachemira. Es un toque como muy sutil, muy delicado. También tiene este iris que lo hace algo atalcado. La rosa no se la puedo sentir demasiado. Para mí, si la rosa estuviera en esta fragancia, sería una rosa muy delicada. Una rosa bastante suave en la fragancia. Un aroma que me encanta, que veo ideal para cualquier ocasión. Tanto para eventos, pero también lo veo muy bien. Como para citas románticas, para diario, como perfume firma. Está increíble. Un perfume muy, muy bonito. Ahora, otro perfume que siento que es perfecto para cualquier ocasión es Rose Gourmand de Zara. Este es un perfume que dicen muchas personas que es un dupe a Rose's Bunny. Y sí es verdad, se parece un montón a Rose's Bunny. Pero demasiado. Solamente que este no es tan licoroso como Rose's Bunny. Este es más avainillado. Es un perfume que sale con nota de rosa. Y también tiene este corazón de ámbar junto con... Bueno, tiene un fondo avainillado muy bonito, muy especial. Es una vainilla terciopelada. Una vainilla muy, muy así dulce. Pero es delicada. Está muy presente en la fragancia, pero no de una manera empalagosa. Y con esta rosa así como que con sus pétalos, abriendo sus pétalos. Imagínense como esta escena de ensueño donde estamos viendo una rosa que está floreciendo. Están saliendo sus pétalos bañada en estas gotas de vainilla, de vainilla dulce. Vainilla así como que un tantito caramelosa. Y también nadando en este fondo de ámbar. Bueno, en este corazón de ámbar. Esta fragancia es espectacular. Es una fragancia que tiene muy buena duración, muy buen desempeño. Una fragancia que se siente un tanto azucarada, un tanto gourmand. Como lo dice su nombre, vaya, válgame la redundancia. Sí, es tal cual lo dice su nombre. Rose gourmand. Una rosa gourmand. Una rosa dulce, caramelosa, abainillada y muy azucarada. Una rosa que les recomiendo mucho probar de Zara. De hecho, Zara se la agota muchísimo porque, bueno, que siempre está agotado en la página de Zara. Y también en tiendas por lo mismo de que es un perfume muy popular y muy gustado por muchas personas. Es un perfume que sí les recomiendo que estén atentas cada vez que Zara lo saque. Y que no lo dejen ir porque uno nunca sabe. Ya saben cómo es Zara de que, pues, a veces descontinúan las fragancias y no las vuelva a sacar nunca más. Yo quisiera que volviera a sacar a Sweet Pastry en Paris. Lo tengo, pero quería un repuesto y Zara ya no lo ha vuelto a sacar más. Así que sí les recomiendo mucho, mucho, mucho que estén bien atentas y se pongan a gustar. Si quieren un rose gourmand porque es un perfume que huele maravilloso. Otra fragancia que siento que es muy especial es esta de acá. Y esta es la Vievel, pero en su versión Leclat. Es una versión más fresca, más floral, más llevadera, más versátil del tradicional. Si el tradicional lo consideran versátil, este le dice al tradicional, quítate que ahí te voy, que yo soy el rey de los versátiles. Es el rey de las fragancias de la Vievel, pero versátil. O sea, hagan de cuenta que este tiene la corona de perfume versátil de las fragancias de la Vievel. Es un perfume maravilloso, un perfume donde va a reinar mucho lo que es la nota de flor de azar de naranjo. Un perfume que se va a sentir algo cítrico, pero fresco y algo dulce. Tiene patchouli, pero el patchouli aquí no está nada intenso como está en la versión clásica. El patchouli de aquí es un poquito más tranquilito. Es un patchouli más calmado. No va a salir tan fuerte, no va a estar ahí tan presente en la Francia. Solamente le va a dar como que un poquito más de forma al perfume. Tiene también mandarina en su salida. Así que se la va a sentir la mandarina. A la hora que sale, le vas a sentir por ahí la mandarina y como estos toquecitos verdes. Y por ahí creo que también tiene bergamota, si no me equivoco, porque también se le siente. Es un aroma especial. Ay Dios, es muy rico. También se le siente mucho la nota de iris. Ahora, este perfume de acá, mis muchachas, no me había dado cuenta, pero lo siento como lipstick labial. Dicen que en la Vietbel Intensement todavía se siente más como lipstick labial. Pero este acá también tiene este toquecito a lipstick labial. Supongo que es la combinación del iris y la vainilla junto con el sándalo. Que le estén dando como que estos dejes a lipstick labial. Como a lipstick labial, pero de los antiguos. Pero no es un aroma para nada vintage. Es un aroma bien bonito. Es un aroma avainillado también, pero va a ser una vainilla más amaderadita. Le va a otorgar la fragancia un punto amaderado muy sutil. Casi nada, no es tan perceptible. Pero sí le va a dar algo de profundidad. Me encanta. Es una fragancia exquisita, deliciosa. Es el flanker más bonito de la Vietbel, aparte de la Vietbel Intense. Esos dos flankers son mis favoritos. El siguiente es Dylan Blue de Versace. Por ahí una de ustedes me dijo que se decía Versace. Así que bueno, vamos a decirle Versace. Este perfume es muy frutal. También tiene un toque de menta muy rico. Huele mucho a champú para mí. Es un perfume que si te gustan los perfumes como por ejemplo Chance o Tendré de Chanel. O también Light Blue o Ralph de Ralph Lauren te va a gustar mucho Dylan Blue de Versace. Porque va mucho por esa línea de perfume fresco, frutal. Perfume que tiene este toquecito así como recién salía de bañar, recién salía de duchar. Es un perfume que muchas personitas dicen que no tiene la mejor duración. En mí tiene muy buena duración. Lo veo perfecto para climas bastante cálidos con el calor así extremo. Y también para días como un poquito más invernales. Sí lo veo perfecto para días fríos. De hecho lo he usado en temporada de frío y dura bastante bien en frío. En frío me dura un poquito más que en temporada de calor. Y en frío se desarrolla de una manera increíble, espectacular. Un perfume que amo. Tiene manzana verde. También tiene grosellas negras. Tiene también este toquecito de flores. Tiene por ahí algunas flores que lo hacen un poquito más sofisticado y elegante. Y también tiene esta nota de menta. Tiene una nota de menta. Por lo que si te gustan los perfumes a mentolados, te va a gustar mucho Dylan Blue de Versace. Jopilie Dane es otro perfume que veo ideal como perfume firma. Perfume versátil para cualquier ocasión. Para un evento súper especial. También como para una novia. Lo veo muy bien para el diario. Es ese perfume que siento que no te falla. O sea, ese perfume que es como un comodín. Que puedes usar así como cuando andas a las carreras y no sabes qué ponerte. Te pones esto acá. Y vas a oler a diosa. Este perfume es un dupe a un perfume nicho de Beauty Kate. Que es Velvet Tonka. Si estás buscando un dupe de ese perfume. Yo tuve un Dicant. Bueno, todavía tengo el Dicant. Y es prácticamente lo mismo a Velvet Tonka. Creo que es Velvet Tonka. Si no les voy a estar dejando el nombre por aquí por la pantallita. Pero bueno, es muy parecido a este perfume de Beauty Kate. Un perfume que es dulce. Es avainillado. Es atalcado. Tiene unos aldeídos. Por lo que si no te gustan los perfumes vintage. No te va a gustar. Porque si tiene este toquecito algo vintage. Algo clásico. Es un perfume con... También tiene vainilla. También tiene ámbar. También tiene batonka. Pero aquí vamos a encontrar estos aldeídos. Que van a hacer que la fragancia pues tenga este toquecito diferente. No es tu típico gourmand. No va a ser así como que el típico perfume que huele a vainilla, postrecito, caramelo. No. Aquí te vas a encontrar con algo un poquito más diferente. Algo de otra época. De una época como más antigua. No tan antigua. Pero digamos que como una época de los noventas. De los dos mil. Huele a ese tipo de fragancias. Pero no es una fragancia que tú digas. Ok. Pudiera comprar las cigas. No. Aquí esta no la puedes comprar las cigas. Porque es un poquito complicado. Es un poquito difícil. A mí al inicio no me encantaba. Ahorita me parece una fragancia súper súper rica. Una fragancia que sí le tuve que dar varias oportunidades. Al final terminó gustándome muchísimo. Me encanta esa nota de sándalo que tiene. Y no declara en sus notas que tenga cereza. Pero yo le siento un aroma como al licor de cereza. Así huele. Es muy rica. De verdad. Muy muy deliciosa. Es muy avainillada. Muy ambarada. Mucho abatonca. Muchos aldeídos. Y también tiene este toquecito leve. Así como de cítricos. Pero muy leve. Solo en su salida. Y el último perfume es Nina Ricci Roche. Nina Ricci Roche. Es un perfume que es muy... Muy efervescente. Muy espumoso. Es como si fuera un refresco de frambuesa con algo dulce por el caramelo. Es una fragancia que se siente cítrica pero al mismo tiempo se siente como a soda de fresa, a soda de frambuesa. Es una fragancia muy rica, muy deliciosa que veo perfecta para todo el día. Si la quieres usar para la escuela, para el trabajo, para la oficina, para algún evento, para alguna cita, para salir con amigas. Es muy rica. Solamente que esta no tiene muy buena duración, que digamos, si te vas a tener que llevar contigo y estártela reaplicando constantemente. Porque es una fragancia que no es que vaya a durar mucho tiempo. Pero digo, proyecta de manera de suave a moderada. En la primera hora obviamente va a estar proyectando bastante bien. Pero después de las 3 horas más o menos por ahí sí hay que reaplicar porque va a quedar bastante suave. Pero es una fragancia que me encanta el aroma, me encanta cómo huele. Porque ahorita yo tengo la botellita de 50 mililitros, pero me gustaría comprar la grande ya más adelante. Porque me parece súper rica. Es una fragancia bastante especial. Muy diferente también. Muy al estilo Nina Ricci, pero sus fragancias más como gourmand. Sus fragancias un poquito, pues no tan florales. Porque no es para nada floral. Es más frutal, fresca, efervescente. Un tantito acidita, pero no demasiado. Y eso es todo por este video, mis hermosas. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, ya saben que no olviden darle manita arriba. Me gustaría que me dejaran saber en los comentarios de aquí abajito cuáles son esos perfumes que ustedes consideran versátiles y perfectos para cualquier ocasión. Muchísimas gracias por verme y nos vemos muy prontito por aquí, por estos rumbos, en un próximo video. Bye!